Música Bueno chicos que tal como estamos hoy saludos y bienvenidos ya a este nuevo video del día de hoy Donde tenemos una de las grandes sinergias o la sinergia principal Creo que yo una de las más importantes que he encontrado Que trae este nuevo personaje del Capitán Falco Sobre todo porque potencia a un personaje que es bastante malito hasta el día de hoy Que es este campeón de Ant-Man Y es que la principal sinergia que como digo tiene este personaje con Ant-Man Y el personaje este del Capitán Sam Wilson es la siguiente Con esta sinergia lo que va a hacer y ya verán en el transcurso de la pelea Pues este Ant-Man por cada golpe del superataque 1 tendrá un 100% 100% de probabilidad de provocar una desventaja de fatiga sobre los oponentes Además que el último golpe del ataque especial va a poder pausar esas desventajas de fatiga Durante 20 segundos con lo cual pues obviamente nos va a permitir aumentar La cantidad de desventajas de fatiga que vamos a dejar sobre el oponente Simplemente spameando una y otra y otra vez el primer superataque Esta desventaja de fatiga nos va a ayudar a aumentar un poco el daño Sobre todo si llevamos las sinergias que estoy llevando yo ahora Que ya habrán visto al inicio de la pelea Pues voy a llevar a Ghost en un primer lugar pues para potenciar a un poco más Ya que como ya voy a aumentar el ataque por cada desventaja que se dejan sobre el oponente En este caso al dejar mayor desventaja de fatiga pues también aumentaré el daño de mi Ant-Man Otra sinergia bastante interesante es la que tiene con Ronin Ya que va a aumentar por ir a probabilidad de causar la desventaja de debilidad Y también va a aumentar un poco la potencia de los venenos Y finalmente llevé a Yellow Jackets que simplemente es un poco para aumentar un poquito más el daño No es una gran sinergia simplemente pues ya es una sinergia a éxito Pero como estarán viendo ahora en el transcurso de la pelea pues el inicio es un poco lento Quizá es un poco lento porque vamos a tener que ganar primero las desventajas de debilidad Pero ya verán más adelante o ya habrán visto en la intro quizá El daño que puede llegar a causar este personaje con esta sinergia Golpes que empiezan a aumentar de 5.000, golpes críticos de 5.000, 7.000, 8.000, 10.000, 16.000, 15.000, 20.000, 30.000 Puede incluso superar los 30.000 de daño a un oponente Y la verdad es que es bastante interesante como es que una sinergia puede ayudar tanto a este campeón Y ya verán también más adelante que la desventaja de veneno que puede llegar a causar este personaje También es muy 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 buena así que tienen que ver esa parte cuando se convierte las desventajas de debilidad en veneno Pues el daño masivo que puede llegar a causar sobre los oponentes He llegado a causar más de 100 desventajas de veneno, más de 100 desventajas de debilidad Y el daño la verdad es que es bastante bastante interesante Así que bueno chicos espero que disfruten con esta nueva sinergia que ha llegado al juego Ya se siente un poco más útil este personaje de Atman que la verdad es poco poco apreciado La verdad es que tampoco es un personaje que a mi me guste mucho Pero con esta sinergia pues ya tendrá un poquito más de uso Sobre todo si lo llevamos por ahí con Ghost, con ese personaje de Falcon Sería de gran ayuda por ahí quizá para algunos caminos en específico Sobre todo si tenemos que dejar alguna debilidad o alguna desventaja sobre los oponentes La verdad es que es una sinergia que llama mucho la atención Así que bueno ya creo que eso es todo básicamente No tengo nada más que decir simplemente la mecánica de juego con esta sinergia Es lanzar constantemente el primer superataque Tratar de causar la mayor cantidad de desventajas de debilidad sobre el oponente Si quieres causar golpes críticos pues seguir acumulando debilidades Pero ya si quieres matar al oponente con desventajas de veneno Tendrás que lanzar el segundo superataque Y verás la magia del envenenamiento sobre los oponentes No se pierdan esa parte del video, lo dejaremos adelante Y ya pues conmigo será hasta un próximo video Me voy aquí nada más porque no hay nada más que decir sobre este campeón Espero que este video les haya gustado, se haya informado un poquito más sobre esta nueva sinergia Que la verdad está bastante bastante potente Y conmigo será y hasta un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!